¿Te casarías conmigo, Sonic? Ehhh... No. ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡La puta madre! ¡Casi digo que sí! ¿Adónde vamos? Mira... ¿No es hermoso? Sí, justo como tú. ¡Espera, espera! ¡No quise decir eso! ¡Solo se me resuelve la boca! Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Sonic! ¡Ja, ja, ja, ja! No tienes que esconder tus sentimientos. ¡Ey! ¿Me dejarías probar algo? Ehhh... ¿Probar? No me gusta como suena eso. O la cara que estás poniendo. ¡Vamos! ¡Solo quiero confirmar esta idea! O... Ok... Si tú lo dices... ¿En serio? ¡En caso de que lo hayas olvidado! ¡Soy un erizo! ¡No un pe... ¡Aaah! ¡Qué adorable! Ay... Decía que un muy sexy erizo me besara ahora. Mmm... ¿Y qué tal ahora? ¿Quieres ser el afortunado? ¿No quieres decir... ...que soy el hombre más afortunado... ...¿Qué? ¿Qué? Ah, yo quise decir... ¡Pésense ya! ¿Por qué siempre se olvidan de nosotros?